A mí me pasa una cosa, que cuando en la relación con la mujer no sabes si ayudas o no ayudas. Para romper con los estereotipos que vienen marcado de patriarcado. La mayor parte de los suicidios suceden entre los 40 y 50 años de edad. En España, en 2020, 3.941 personas se suicidaron. Un 74% fueron hombres mientras que un 26% fueron mujeres. La identidad es la cosa más peligrosa para todas las cosas, que es asumir una identidad, asumir un compromiso y una posición ética y defenderla como si no fuera flexible. Creo que precisamente somos algo a investigar desde esta positiva.